No hay peor momento para bajar a la oficina y ponerte a buscar en Google que cuando no puedes dormir a las 3 de la mañana. A esas horas todo parece poco halagüeño. Lo primero que buscas es melanoma, imágenes. Dios mío, Dios mío. Mierda. Es horrible. Qué mala pinta. Parece insignificante y es un melanoma. Me llamo George McGavin. Soy científico y presentador. Siempre he sido muy aventurero y me he dedicado a estudiar las ciencias de la naturaleza. Y ahora, de repente, yo soy el objeto de estudio. Hace seis meses me diagnosticaron un melanoma maligno, cáncer de piel. Es incomprensible que una mutación en una única célula en uno de los talones pueda llegar a matarte en un año. No tiene sentido. Por suerte, el sistema de salud dio luz verde al uso de un medicamento que potencialmente podría salvarme la vida. Increíble. Soy científico y me dispongo a conocer a fondo todo sobre mi cáncer y los medicamentos que podrían curarme. Creemos que es una nueva perspectiva sobre un tratamiento oncológico. ¿Ese es mi tumor? Este mismo. Madre mía. La pregunta es, ¿funcionarán estos medicamentos? Esta es la historia de mi vida durante un año en el que he convivido con un cáncer letal y durante el cual he conocido terapias que podrían salvarme a mí y a miles de personas en mi situación. Quiero saberlo todo al respecto y lo quiero saber ya. Hola. Cariño, supongo que te apetece un té, ¿verdad? Sí. Caliento el agua. Noviembre de 2018 y mis más allegados todavía están asimilando la noticia de mi diagnóstico. Amy es una persona muy especial para mí y no quiero que se preocupe. No me gustaría que se pusiera nerviosa. Como cualquier padre, uno quiere proteger a sus seres queridos. Le he dicho lo que necesita saber. Pero no le he dicho cómo me siento en el fondo. Estoy seguro de que Amy se preocuparía muchísimo y yo no podría hacer nada para evitarlo. Espera, que te enseño el pie. Tengo una costra. Madre mía. Ahí lo tienes. Madre mía. Qué bien que no te tengan que sacar más muestras. No cantes victoria. Igual queda algún resto de cáncer ahí o en otro sitio, pero todo irá bien. Sí, seguro. ¿Me devuelves mi calcetín, por favor? Muchas gracias. La verdad es que no hemos hablado del diagnóstico o de qué nos depara el futuro. Me da un poco de miedo preguntar, la verdad. No sé si quiero escuchar que me queda un tiempo equis para estar con él. Muy bien, así se hace. Hace tres meses pasé por una cirugía para que me quitaran del talón un tumor cancerígeno. Me quedó un agujero enorme en el pie y tardó unas seis semanas en curarse en condiciones. Este es el aspecto que tiene ahora, 12 semanas después de la operación. No hay problema si el cáncer se queda en un punto en concreto. Normalmente te lo extirpan y listo. Pero si se expande y lo tienes por todo el cuerpo, entonces eso ya es otro cantar. El cáncer se describe en fases de la 1 a la 4. La fase 1 empieza cuando los cambios o mutaciones genéticas de una única célula normal provocan que ésta empiece a dividirse sin control alguno, formando un grupo de células que constituye un tumor, pero siempre dentro del mismo tejido. Y cuando sucede eso ya hablamos de un cáncer, punto. El cáncer en fase 2 es un tumor más avanzado o agresivo y el riesgo de que salga del tejido original es mayor. Un cáncer pasa a la fase 3 cuando las células tumorales se extinden y quedan atrapadas en los ganglios linfáticos donde se desarrollan. Los ganglios linfáticos son el sistema natural de filtros de los que dispone el cuerpo para eliminar las toxinas y los agentes externos. En último término, estas células mutantes migran al torrente sanguíneo e invaden órganos por todo el cuerpo, formando tumores secundarios. Esta es la fase 4 del cáncer. Si no se aplica tratamiento, resulta letal. En mi caso, hace poco me han dicho que estoy en la fase 3, lo que significa que el cáncer se ha expandido a mis ganglios linfáticos. La buena noticia es que hace pocas semanas el Instituto de Salud del Reino Unido aprobó un nuevo medicamento y lo puso a disposición de pacientes con melanoma, como es mi caso. ¡Hasta luego! Hoy es un gran día para mí. Tengo cita con el oncólogo que se ocupa de mi caso. Llego tarde. El tratamiento que estoy a punto de empezar no tiene nada que ver con el que se ha administrado hasta hace unas semanas a cualquier otra persona con melanoma maligno. Extirpar, envenenar y quemar. Eso es lo que llevamos décadas haciendo. Tienes que extirparlo y luego tienes que envenenarlo con medicamentos que también te envenenan a ti o utilizar rayos ultrapotentes para quemarlo. Este tratamiento ha dejado a mucha gente con unos efectos secundarios terribles y no siempre ha sido eficaz. Pero ahora estamos en la cúspide de un tratamiento oncológico revolucionario con unos medicamentos y una tecnología que permiten que las personas con un cáncer terminal puedan sobrevivir décadas. Bienvenido a St. Luke's. Me llamo Tim Kruk y mi especialidad son los melanomas. Es decir, me dedico a curar melanomas con medicamentos. Si nos hubiéramos visto hace un par de años, o incluso hace un año, el tratamiento ortodoxo habría sido cirugía, cirugía y cirugía. Y suerte. Y luego suerte. Pero ahora disponemos de una serie de tratamientos eficaces. Tengo muchas esperanzas de que podamos reducir esta enfermedad. Bien. El tratamiento consiste en tomar dos veces al día uno de estos medicamentos. El dabrafenid, que es el inhibidor de RAF, y una vez al día el medicamento complementario, el trametinid, que es el potenciador. Si yo dijera, no es más que una manchita, no le voy a hacer ni caso, ¿cuánto tiempo me quedaría? ¿Un año? Vaya. Me quedé totalmente sin palabras. No pensé que fuera a decir algo así. Es como si me hubiera pegado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Sí. Está presionando. Sí. Bastante. Los medicamentos que voy a tomar tienen unos efectos secundarios notables que pueden afectar a la capacidad de bombeo del corazón. ¿Y eso qué es? Pero antes de empezar el tratamiento, necesito que me hagan un chequeo para comprobar que el corazón lo soportará. Cariño, acabas de verme el corazón en vivo. Tampoco impresiona tanto. ¿Qué? Todo en orden. No está nada mal. Eso es. Para alguien de 64 años. Eso es. Sí. Muchas gracias. Eso ha sido todo. El chequeo ha ido bien, así que toca recoger los medicamentos. No hay tiempo que perder. Una semana de uno de los medicamentos cuesta algo más de mil euros. He tenido la mala suerte de tener esta enfermedad, pero por fortuna la he tenido ahora. Porque hace tan solo un par de semanas que el Sistema Nacional de Salud ha autorizado el uso de los dos medicamentos que me han recetado. Vamos, que me ha tocado la lotería. Oh, no. Ay, mi madre. No. Bueno, esta vez no me voy a estresar. No. Vamos, zoquetes, que me estoy muriendo de cáncer. Bueno, tampoco tanto. Te tomas el dabrafenib y luego, una vez al día, una pastilla de trametinib. Sí. ¿Posibles efectos secundarios? Náuseas, fiebre, picor y vómitos. Precioso. Ahí tiene la posología. ¿Cuánto cuesta todo el tratamiento? ¿Cuántos euros? Casi ocho mil. Me lo imaginaba. Qué carísimo es. Pero el precio me tranquiliza. Esperemos. Te dan las pastillas y te dicen, tómese cinco al día durante tres meses y nos vemos dentro de otros tres. Debería funcionar. Y tú piensas... ¿Seguro? Esta es la parte más complicada. Me tengo que tomar las pastillas con el estómago vacío. Una de estas y dos de estas otras. Estos dos medicamentos tan caros que me han recetado son dabrafenib y trametinib. Por suerte para mí, estas medicinas son gratis en nuestro maravilloso sistema de salud. La terapia dirigida consiste en la prescripción de medicamentos dirigidos a un determinado problema genético celular. Las células normales reciben señales del cuerpo que les indican cuándo deberían crecer y dividirse o cuándo deberían morir. En algunas ocasiones, a consecuencia de la mutación genética, la señal no llega como debería y las células se dividen de manera incontrolada, formando un tumor cancerígeno. La terapia dirigida bloquea las señales que llegan al interior de las células y éstas terminan muriendo. La gran ventaja de esta terapia es que apenas afecta a las células sanas. Es muy dulce, ¿no? Es como tomarte un medicamento de quimio que dices, esto es tóxico y te deja totalmente fuera de juego. Esto es más bien, este es el medicamento para esa proteína afectada. Punto. Bueno, eso es todo. Siempre tienes la duda de que igual alguna que otra célula dice... No, tío, vamos a aguantar hasta que pase el chaparrón y luego vamos a explotar. Sí, imposible saberlo. Tengo que esperar una hora para tomarme un café, para encender la máquina. Creo que hoy la encenderé un poco antes, para ir calentándola. Con esto ya casi me vale. ¡Qué olor! El científico que vive en mí quiere saber más acerca de este cáncer. Así que me dirijo al laboratorio patológico donde me diagnosticaron el tejido del talón. ¿Qué día más raro? Es algo que puede hacer poca gente. Ver cara a cara el tumor que podía haberte matado. O que aún puede hacerlo. ¿Quién sabe? La gente dice, ¿cómo te puede parecer interesante tu tumor? Pero sí, me lo parece. Este laboratorio patológico del Hospital Royal Surrey procesa y analiza a diario muestras de más de 350 personas que esperan ansiosamente unos resultados que les puedan cambiar la vida. Aquí es donde el profesor Martin Cook ha analizado mi tumor. No toques nada. No tocaré nada. Vaya, estoy en las entrañas del laboratorio. Así que esta es la sala donde habrá terminado mi tumor y el de otras muchas personas. Sí, en un bote como este. Es un trozo de piel. Puedes ver que hay algo anormal. Un tumor abultado. El patólogo corta un fragmento del tejido y lo coloca en una pequeña superficie rellena de cera de parafina en un bloque. Es fascinante. A continuación, los técnicos cortan una muestra de tres micras de grosor, 20 veces más fino que un pelo humano, y la colocan con mimo en una superficie de vidrio para analizarla al microscopio. Cuando me extirparon el tumor, tuve que esperar dos semanas. Obviamente te preocupas porque piensas, ¿qué estará pasando? ¿Por qué no me dicen nada? Y por eso no te dicen nada. Porque hay que cortar la muestra, incrustarla en la cera, secarla, secionarla, teñirla, y solo entonces el experto podrá dictaminar, usted tiene esto o lo otro. Aquí todos están seccionando trozos de personas. Sí. Esto me ha abierto los ojos. Mucho. Estoy ansioso por mirar a los ojos a mi adversario. Este es tu tumor. Espera, ¿ese es mi tumor? Ese es tu tejido. ¡Madre mía! Incrustado en parafina. ¡Qué sensación más rara! Mirad a la cara, a tu asesino potencial. Tan pequeño. Un trocito, un fragmento totalmente inocuo. Sí. Pero es letal. ¡Ay, mini Lucifer! Esta fue la primera biopsia. Verás unos puntitos negros. Sí. Son células que no deberían estar. Madre mía. ¡Qué imagen! Estos puntos negros son células cancerígenas, melanocitos. Normalmente producen melanina, que es el pigmento de nuestra piel. Ahora las células mutadas se están dividiendo de manera incontrolada. ¿Y tú, en cuanto viste esto, lo supiste? Sí. Supe que era un melanoma invasivo. Se ve que... ¿Estás bien? No, es que estoy... Un poco... Dime si estoy siendo demasiado. No, me parece genial. Es que estoy algo... Sobrepasado. Melanoma lentiginoso acral. Es una variante muy poco habitual de esta enfermedad. El 90% de los melanomas están provocados por la exposición al sol. Pero mi melanoma en concreto no tiene nada que ver con el sol. Pensé, bueno, eso ya es algo. No quiero tener un cáncer corriente. Al menos que sea uno especial. Ahora me gustaría ver cómo este tumor ha pasado de estar en fase 1 en el talón a estar en fase 3 en mis ganglios linfáticos. James. El radiólogo que se ocupa de mi caso, James Croshow, me mostrará una hoja de ruta, la tomografía. ¿Ese soy yo? Sí. Pasado por rayos. Qué bien poner cara a lo que he visto en el escáner. Por fin veo cómo es. ¡Madre mía! Sí. Es increíble, ¿verdad? Está claro que soy yo al detalle. Nunca me había visto por dentro. Es la primera vez. Es como un arco de seguridad de un aeropuerto. Sí, pero no tengo duda de que soy yo. Mi corazón, mis riñones, el hígado, pulmones... Lo que hacemos es inyectarle glucosa radiactiva. Los tumores se alimentan de glucosa. Empezamos por abajo, por los pies. Sí, es increíble. En esta otra toma estamos buscando el color púrpura. Subimos por la pierna en dirección a la ingle y llegamos al púrpura claro. Lo veo. Eso de color claro es una glándula linfática. Tiene demasiada actividad, no parece normal. Es el primero al que llegamos. Ese es uno. Y a partir de él miramos cómo progresa. Aquí tenemos otro. Ya veo. Entonces estás seguro de que solo está aquí, que no ha subido de aquí. Sí, creemos que no ha subido más allá. ¿Y sabrías decir por qué? El momento justo. Dentro de tres meses me harán otra tomografía. Cuando me la haga, espero que gracias a la terapia dirigida no se vea ningún punto púrpura. Sin embargo, no hay ninguna garantía. ¿Qué espera ver cuando vuelva para la próxima tomografía? Espero que estos ganglios linfáticos estén fríos. Y esperamos que los dos veamos juntos que no hay ninguno de estos puntos tan activos. Está claro que en esto no existen los extremos. Basta con que una sola célula cancerígena se haya desviado. Al menos es buena señal de que no brillo como un... ...árbol de Navidad. Las células cancerígenas han empezado a moverse por mi cuerpo, lejos del punto original del tumor, uno de los talones. Eso significa que mi cáncer ha hecho metástasis y si alcanza los órganos vitales podría matarme. Soy biólogo y sé que el proceso de células tumorales migratorias es complejo. ¿Pero qué es lo que sucede en realidad a nivel microscópico? Aquí, en el Instituto de Investigación sobre el Cáncer en Londres, el doctor Chris Beikal lleva a cabo unos experimentos científicos pioneros que nos ayudarán a comprender el proceso. Es una célula mutante de melanoma. ¿Una célula de melanoma? Una célula de melanoma dividiéndose. Es real. Es lo que ha pasado en mi tumor. Exacto. Es lo que está pasando en gran medida en tu tumor. El cáncer no deja de ser un proceso de división, según el cual una serie de mutaciones permiten que una célula se divida incontroladamente repetidas veces. Este microscopio nos permite ver de cerca tus células cancerígenas, diferenciando las que conforman tu tumor. Las verdes son las cancerígenas, las que causan la enfermedad. Vaya, qué bonito. Chris ha utilizado mi propio tumor para crear estas espectaculares imágenes. Con el fin de diferenciar mejor las células cancerígenas, ha conseguido que la proteína de sus membranas destaque con color verde. Esta célula está buscando su entorno. Busca alimento y oxígeno, porque se le está agotando. Está buscando una salida. Da un poco de miedito. Un poco sí. O sea que las células dicen, nos vamos, vamos a comer. En marcha. Quizá estén buscando una salida y eso las empuja a desplazarse a otro punto de tu cuerpo. Es increíble. Esa está atrapada. Utilizando un diminuto laberinto de silicona de tan solo la décima parte de un milímetro, Chris ha desarrollado una manera de explicar cómo se desplazan por el cuerpo las células malignas de melanoma. Son células mutantes de melanoma que intentan abrirse paso por el mini laberinto. Se ha logrado pirarse. Los espacios del laberinto son minúsculos. De hecho, son más pequeños que el propio núcleo de la célula. Probablemente una célula normal no podría pasar por aquí. Las células de melanoma son capaces de pasar su núcleo y su genoma a través de este minúsculo poro. Es decir, que estas células de la piel, que eran normales y han mutado, de repente pueden ir a donde quieran. Exacto. Estas son las primeras células microscópicas que muestran cómo se expanden las células del melanoma. Parece de ciencia ficción. Chris espera que le ayuden a desarrollar esta idea. ¿Se podrá frenar el cáncer centrando la atención en la capacidad que tienen las células cancerígenas de mutar su forma? Podemos pensar en medicamentos y en terapias que anulen estos cambios de silueta, que congelen a las células cancerígenas en una única forma. Porque si no se pueden mover, no se pueden expandir. En el fondo es una idea sencilla. Y entonces podrías extirparlas fácilmente descartando el peligro de que se hubieran expandido. Es una nueva perspectiva sobre un tratamiento oncológico. Si avanza en su idea, será posible cambiar en gran medida cómo afrontamos el cáncer. Y no solo el cáncer de piel, también otros cánceres. Como sucede con cualquier cáncer, no solo el paciente ha de lidiar con la enfermedad, también la familia, especialmente mi mujer, Lois. Lois es una persona increíble que tiene una opinión errónea de mi invencibilidad. Esta es la cabeza y el pie. Le pregunté, ¿no estás preocupada por mí? Y me dijo, ¡no! No te va a pasar nada. Tenía indicios de cáncer aquí, aquí y aquí. Estos son los ganglios. Entiendo. Y este es uno de los talones donde empezó todo. El talón, sí. Tenemos 35.000 millones de células en el cuerpo y la mayor parte del tiempo todo va bien. Hay mecanismos para gestionar alteraciones, para acabar con cosas que no deberían estar, para modificar fragmentos de ADN. Es una maquinaria alucinante. Una cara muy tristona. Tampoco es una sorpresa que de 35.000 millones de células una quiera ir a su aire sin más. Piensa que en esa forma hay 35.000 millones de granos de arena. Sí. Y todo empezó en un solo grano de arena que sería una célula. Este es el que decidió ir por libre. Y luego fue subiendo por los vasos sanguíneos y se quedó atrapado en mis ganglios linfáticos. Gracias a Dios. Y dentro de unos cinco minutos va a... A llevárselo el agua. ...purificarse. Ahí viene. ¡Vamos, olas! Esta sí que sube. ¡Sí, sí! ¡Allá va! Casi no llega a los pies. Menuda ola. Los medicamentos que estoy tomando van directos a tratar la mutación de las células cancerígenas del cuerpo. Pero como soy científico quiero saber más. Quiero saber cuál es mi mutación específica, qué hace y cómo se han llegado a descubrir unos medicamentos tan específicos. He venido al Instituto Wellcome Sangar de Alta Tecnología. Hoy me entrevistaré con su director Michael Stratton. Señor Michael. Buenos días, George. Me alegro de conocerle. Sin él no existirían los medicamentos dirigidos que estoy tomando, ya que él descubrió una mutación clave del llamado gen BRAF. El gen BRAF es uno de los genes de nuestro cuerpo que regula el crecimiento de las células, potenciándolo o reduciéndolo. Cuando descubrimos el gen BRAF, vimos que sus mutaciones son exactamente las que desencadena su activación. Y ese es el caso de mi tumor. Siempre activo, pisando firme y al caminar más y más división. Exacto. Y entonces pensamos inmediatamente. ¿Encontraremos un medicamento que podamos utilizar para reducirlo? Quiero verlo con mis propios ojos. Tengo muchas preguntas para ti. Se me acumulan las preguntas en la cabeza. Michael Stratton buscaba un cambio minúsculo en el ADN de los pacientes con melanoma. Y en una de los 35.000 millones de células del cuerpo humano, en un cromosoma de esa célula y en una cadena de ADN, se encontraba la mutación del gen BRAF. Un sencillo cambio del código, una letra del código. Eso fue lo que provocó mi cáncer. Consiguió descubrir ese minúsculo cambio gracias a la gran capacidad de procesamiento de unos potentes ordenadores. Esta es nuestra sala de secuenciado. Aquí tenemos nuestro batallón de ordenadores. Estas máquinas de secuenciado son capaces de realizar miles de millones de cálculos para analizar el ADN de tumores y crear un código legible que permita detectar las mutaciones. Si nos comparamos con cómo estábamos hace 20 años, ahora podemos secuenciar el ADN un millón de veces más rápido y un millón de veces más barato. No se escucha más que un murmullo. Estos ordenadores son capaces de generar en pocos minutos miles de millones de secuencias de código de ADN. El secuenciado ayuda a desentrañar qué mutaciones genéticas provocan qué cánceres. Comprender a fondo un cáncer te lleva a nuevos tratamientos. El uso que hagamos de esa información es lo que nos llevará a desarrollar la próxima generación de medicamentos y la siguiente y la siguiente. Debemos ser optimistas y confiar en que lo lograremos. y la primera generación de la medicación que me han prescrito a mí obtuvo unos resultados sorprendentes. Esto es lo que estamos viendo. A la izquierda vemos a una persona con esos bultos en la piel y a la derecha a la misma persona unas semanas después. ¿Unas semanas? Sí. Digamos que el cáncer hiberna y se disuelve. Nos alegramos de ver estas imágenes porque es lo que da sentido a nuestro trabajo. Nuestros logros son producto de la imaginación de las personas y esto es un homenaje a la fuerza de la mente humana. El BRAF no es más que una de las mutaciones que provocan cáncer de todas las que han descubierto Michael y los miembros de su equipo. También han descubierto otras dos mutaciones. Una es la BRCA2, causa de algunos cánceres de pecho y otra es la ERBB2 o ER2 que explica algunos cánceres de pulmón. El Instituto Sanger espera que el continuo análisis de secuencias de genoma ayude a descubrir más mutaciones genéticas que conduzcan a terapias tan dirigidas como la mía. Por primera vez en la historia de la humanidad hemos llegado a un punto en el que una serie de enfermedades relacionadas entre sí están empezando a desvelar sus secretos. Es alentador conocer los principios científicos sobre los que se sustenta el tratamiento que estoy siguiendo. Solo llevo con él un mes y conforme pasan los días me siento muy afortunado por continuar con él ya que es un tratamiento muy novedoso. Pero aún no estoy fuera de peligro. Mientras tanto es importante seguir con las rutinas cotidianas. Adoro a mi familia y aunque me lo esté pasando muy bien en una fiesta casera o en una comida familiar o en una comida familiar en el fondo pienso puede que esta sea la última vez puede que me queden pocas sobremesas juntos. No se le escapa una. No tardas en darte cuenta de que lo importante no es que un día te mueras sino cómo eso afectará a tu familia. Son ellos quienes tendrán que seguir adelante sin ti. sí puede que los sobrelleven de buena manera y espero que así sea el día que pase pero al final ese es el pensamiento que te invade poco a poco. Cuando se hace de noche ¿Has pensado en los propósitos de Año Nuevo? Pues no. Yo sí. ¿Qué será? No morir de cáncer. ¡Exacto! No morir de cáncer, sí, creo que será el único propósito. Entiendo. Estoy totalmente seguro de que cuando yo me vaya estará bien. sé que pasarán por malos momentos igual que los he pasado yo en este último año. Entonces es cuando piensas en todo esto y en cómo lo van a sobrellevar. Si algún día no estoy aquí, Dios no lo quiera. Me los imagino en la fiesta de Navidad riéndose, bebiendo y diciendo sería genial que George estuviera con nosotros. Seguro que habría dicho esto. Y bueno, algún día pasará. finales de enero. Dentro de unas semanas terminaré el primer ciclo de mi tratamiento específico y es hora de una nueva tomografía. esta es la definitiva, la más importante, porque si estas medicinas que cuestan un riñón y que llevo tomando tres meses están cumpliendo con su función, debería haberse reducido notablemente el número de células cancerígenas o incluso haber desaparecido. No lo he pensado y no quiero pensarlo. Solo espero que vaya bien y me aferro a eso. Me digo todo irá bien. Todo irá bien. Que irá bien. ¿Es epiléptico? ¿Perdón? Epiléptico. No. ¿Claustrofóbico? No. A1. Esto fuera. Espero de corazón que esta tomografía muestre que los puntos que antes resplandecían hayan dejado de hacerlo sería la mejor noticia. Los resultados los analizará mi radiólogo y a continuación mi equipo médico. así que pasarán dos semanas antes de recibir noticias. Se te pasa por la cabeza. Espero que ya no esté ahí. Espero que se haya ido. Espero que esté más pequeño que antes. Bien, perfecto. Estamos a la altura de la cadera. muy bien. Estoy oficialmente famélico. Abro los botes para tomarme las últimas pastillas y pienso si el escáner muestra que la terapia dirigida no ha funcionado y que el cáncer se ha expandido ¿qué me queda? me sorprende descubrir que hay otra opción relativamente reciente. Adopta un enfoque radical que nada tiene que ver con cualquier otra cosa que se haya visto antes y obtiene resultados si caben más sorprendentes. Se llama inmunoterapia. Un tratamiento que estimula el sistema inmunitario del cuerpo para matar las células cancerígenas. Durante mucho tiempo se consideró que el cáncer era algo que nuestro sistema inmunitario era incapaz de gestionar porque al parecer era muy similar a nosotros porque era una parte de nosotros y el sistema inmunitario se negaba a atacarlo. Pero en los Estados Unidos hay un biólogo molecular muy avezado que nunca perdió la esperanza de revertir esta situación. Así que he viajado a Houston, Texas para conocer al hombre que unas semanas antes de nuestra cita recibió el premio Nobel por su trabajo Jim Allison. No todos los días tiene uno la oportunidad de conocer al ganador de un premio Nobel. Estaba aceptado universalmente el fracaso de cualquier intento de inmunoterapia pero él se empeñó dijo no, funcionará, funcionará, hay algo que no estamos viendo y al final lo encontró. Profesor Allison por su ignoradora investigación en beneficio de numerosos pacientes y de toda la humanidad. Jim, hola. ¿Te puedo llamar Jim? Claro. Encantado, muchas gracias. Sinceramente, Jim, creo que nunca volveré a estar tan cerca de un premio Nobel. Es para mí, George McGavin. ¿Cuándo empezó a interesarte el cáncer? Por cuestiones familiares, el cáncer siempre ha estado presente en mi vida. Aquí está toda mi familia, mis abuelos, mi madre. Ella murió de linfoma, él de melanoma, él de cáncer de pulmón, él de cáncer de próstata. ¿Y tú tampoco te has librado? No, desde luego. Yo voy por mi tercer cáncer. ¿El tercero? Todo el mundo creía que la inmunoterapia no funcionaría porque las células cancerígenas eran en el fondo nuestras células que iban por libre, pero tú dijiste no, no, no. Yo pensaba, estoy seguro de que los linfocitos o células T pueden hacer algo contra el cáncer y en el cuerpo tenemos cerca de 100 millones de células T. Los linfocitos T forman parte del sistema inmunitario, viajan por el cuerpo como un ejército de células y detectan células infectadas o cancerígenas. Cuando las encuentran, las destruyen. Es decir, que ahora tienes el ejército del sistema inmunitario. Pero necesitas cientos de miles de ellas o incluso millones para abordar el problema. Tienes que sacar toda la caballería pesada. Lo que ha descubierto Jim es que las células cancerígenas se las han ingeniado para esquivar los puestos de control de los linfocitos T. Envían proteínas que dicen somos células normales, no nos matéis. Jim se dio cuenta de que los medicamentos inhibidores de los puestos de control marcados en la imagen en azul podrían bloquear este proceso permitiendo al linfocito T reconocer que se trata de una célula maligna y por tanto destruirla. Esta era una manera novedosa de enfocar el tratamiento del cáncer. En lugar de atacar directamente al cáncer, se trata de conseguir que el propio sistema inmunitario haga ese trabajo y el primer cáncer en responder a esta terapia tan novedosa y radical fue el melanoma. Se trata de un logro increíble. Se llevó a cabo una prueba en fase 1 con tres sujetos objetivos, uno de ellos una mujer. Le aplicamos una inyección y en cuestión de pocos meses desaparecieron todos sus tumores. Han pasado 18 años de aquella inyección única que le quitó los tumores. La conocí en 2011 y seguía sin tumores. Lloramos, fue muy emotivo. En el caso de un paciente de melanoma que tiene mutaciones del gen BRAD... Presente. Sí. Ese soy yo. Es posible tratarlo y los tumores desaparecerán. Sí, bueno... Un tiempo. Ah, muy bien. O sea que puede que no funcione. Funcionará, pero la probabilidad de que vuelva es muy alta. Al menos me guardo bajo la manga la inmunoterapia. La gente tiene que saber que un cáncer no es una pena de muerte, que los que lleguen a los 3 o 4 años probablemente lleguen a los 10, 15, 20 o más. Entonces podremos usar la palabra que empieza por C. Por C y no te refieres a cáncer, sino a cura. Exacto. El primer medicamento que salió de todo esto fue uno llamado ipilimumab, que obtuvo unos resultados verdaderamente milagrosos, hasta el punto de que algunos pacientes terminales de repente vieron cómo les desaparecía el cáncer. Al otro lado del campus donde trabaja Jim Allison se encuentra su colega, la doctora Sharma, que ha llevado su extraordinaria teoría un paso más allá. Creemos que el sistema inmunitario es muy fuerte y si entendiéramos su funcionamiento a fondo podríamos curar a más pacientes. Lo estamos aplicando en un grupo reducido de enfermos, pero queremos ampliar el número. Empezaremos con la terapia combinada para ir mejorando los índices de supervivencia de los pacientes y los tipos de tumores a los que se puede aplicar. Estas novedades que se han desarrollado para el cáncer de piel, como es mi caso, también son aplicables a otros muchos cánceres, ¿verdad? Sí, los linfocitos T son los soldados del sistema inmunitario. Si liberas directamente esos linfocitos, ellos pueden cumplir con su función en un paciente con melanoma o con cáncer de riñón, por ejemplo. Dewey Stringer tenía un cáncer de riñón en fase 4. Qué mal. Muy mal. Eso sí que es tensar la cuerda. Sí. ¿Qué tal las toxicidades? ¿Has tenido alguna con el agente de terapia inmune? Aquí sigo. Genial. Gracias a los tratamientos de inmunoterapia. Dewey ha ganado cuatro años de vida y en el último año no han aparecido restos de enfermedad en sus análisis. Me queda claro que la inmunoterapia es un tratamiento pionero muy potente que se aplicará a muchos tipos de cáncer, no solo al cáncer de piel. Gracias por el otro carril. Jimmy dijo algo que me ha dejado con la mosca detrás de la oreja. Vino a decir, sí, qué bien que estés siguiendo ese tratamiento, George, pero podría volver. Pero al menos, ahora sé que si vuelve en el futuro, cuento con la inmunoterapia. Está claro que la inmunoterapia está consiguiendo grandes logros y puede que algunas personas se curen. Lo que pasa es que el cáncer puede hacer casi todo lo que le dé la gana. Hemos abierto la puerta de par en par. Cuando estás en un sitio así, es muy fácil olvidar que tienes cáncer. Yo ya me he olvidado. No hay palabras para describir esto. Regresamos al Reino Unido y las repercusiones de los extraordinarios descubrimientos del doctor Allison también los están notando los miembros de un grupo de pacientes de melanoma de mi hospital, el Royal Sarri. Todos hemos pasado por ese momento en el que se nos han abierto los ojos. ¿Qué fue lo primero que pensasteis? Todas estas personas han sido diagnosticadas con un melanoma en fase 4, una más que el mío. Su cáncer se ha extendido a los órganos vitales, lo que hasta hace muy poco suponía un diagnóstico terminal. Sin embargo, todos ellos han respondido de manera extraordinaria al tratamiento del doctor Allison. Cuando me hicieron una tomografía, brillaba como un árbol de Navidad y pasaron directamente a epinibo relacionado con la inmunoterapia. Antes no podría haber existido un grupo de apoyo como este, porque estar en la fase 4 significaba estar muerto. Eso explica que los medicamentos funcionan. ¿Estabas en fase 4? ¿Estaba en el cerebro también? Cerebro, pulmones, pecho. Tú estabas en fase 4 y tú también. ¿Tú en qué fase? 4. 4. No había solución. ¿Os dijeron eso, que no había solución? Sí. Cinco minutos después de que me lo dijeran, vi a mi mujer. ¿Tienes un pañuelo? Fue muy duro porque en ese momento pasa a la familia. Afecta a todos los que te rodean. Antes de grabar este documental, habría puesto verdes a estos grupos de apoyo. Sin embargo, es muy cierto que un problema compartido es un problema reducido a la mitad o totalmente. Y fíjate dónde estoy ahora. Y me alegro. Hace menos de un año a Lisa Roberts le diagnosticaron un melanoma que se había extendido a muchos órganos, incluido el cerebro. Había algunos días en los que el trabajo me sobrepasaba y era superior a mí. Ya no. Ahora tomo distancias y digo, esto solo es hoy, mañana será otro día. Cuando me diagnosticaron, no me llamó la atención la idea del grupo, no me gustaba hablar del tema, no quería hacerlo. Empecé con inmunoterapia. Sí, y pinivo. Se me hinchaba todo. Esto es de las primeras semanas. Dios mío. Menudo bulto. Pues aquí estaba celebrando que se había reducido. Tenías bultos en el cerebro, en el hombro, en los músculos intercostales, en los pulmones, en el hígado, páncreas, muslos... Sería importante ser positivo. Pero eso no derrota al cáncer. Sí, no derrota al cáncer. Pero soy muy deportista y muy competitiva y me dije, esto es una batalla y pienso ganarla. Estoy decidida. Así es como lo afronto yo. Pero cada uno lo hace a su manera. Algunos confían ciegamente en la ciencia. Sí. Pero pasa lo mismo. Piensan que confiar en la medicina será sinónimo de que se van a curar. Lisa todavía tiene un pequeño tumor en el cerebro y aunque continúa con su tratamiento le queda un largo camino. Cuando tienes un resfriado o caes enfermo, te recuperas en una semana o dos y terminas acostumbrándote a que las enfermedades duran poco tiempo. Por eso me sigue costando asimilar que ha pasado un año y sigo enferma. Hace diez años no se podía hacer absolutamente nada. Si tenías la enfermedad, un melanoma maligno, te decían, lo sentimos mucho, no podemos hacer más por usted. Por eso confío tanto en todo lo que se ha investigado y esa investigación tan maravillosa seguirá avanzando. Solo espero que nunca tengan que repetir aquellas palabras. hoy terminan tres meses de terapia y sabré si estas pastillas han logrado que remita el cáncer, lo que supondría salvarme la vida. Hoy es un día importante. es el día en el que recibiré los resultados de la tomografía. Supongo que estoy un poco nervioso. Sí. Tengo ganas de conocer los resultados. Si estos medicamentos han funcionado realmente bien, el cáncer habrá desaparecido por completo. eso sería lo ideal. He seguido el tratamiento más innovador. Así que si estos medicamentos han funcionado, en mi caso podríamos hablar de un gran paso en el tratamiento de otros cánceres. se reúne se reúne el equipo al completo, el cirujano, el patólogo, el oncólogo. Todos los que han participado en mi caso se reúnen y hablan sobre mí y por supuesto yo no puedo estar presente. Hoy podría descubrir algo que quizá cambie mi vida para siempre. en el peor de los casos podría haberse extendido a los pulmones, a otros órganos o al cerebro. Hola equipo, bienvenidos todos. En la reunión de esta mañana hablaremos del caso de George McCavin. Raf, tú fuiste el primero que lo trataste. En el mes de julio vino a consulta con un nódulo negro en el talón derecho. Se le hizo una biopsia, se le extrajo el bulto y se confirmó que era un melanoma de 2,5 milímetros de grosor. Esto es lo primero que se extirpó del pie. La capa de queratina es grande y se había extendido. La tomografía ha resaltado los datos del talón derecho y vemos al menos tres ganglios en la ingle. El que está más arriba es este que estamos marcando aquí. Hemos operado en casos similares. En este momento estamos decidiendo cuál será el siguiente paso. ¿Qué es lo que más le conviene al paciente? Eso es. ¿Vais a verlo hoy para hablar del resultado? Sí, es la decisión que tomó George sobre el tratamiento. Bien. Adelante. Hola, Tim. Me alegro de verte de nuevo, George. Gracias. Por favor, siéntate. Gracias. ¿Qué tal estás? Bueno, pues... George, ¿cómo estás? Verás, hemos mirado tus... dímelo ya. Te hemos hecho un escáner para comprobar el resultado del tratamiento. Me alegro de poder darte buenas noticias. Has tenido lo que en nuestra jerga se conoce como una respuesta metabólica completa, lo que significa que todos los ganglios linfáticos han vuelto a su apariencia normal. Es una respuesta inicial muy, muy alentadora. bien hecho. Lo has hecho muy bien. Sí, hay mucho de lo que hablar, pero lo importante es que has hecho la parte más difícil, que es entrar en lo que se conoce como una remisión completa y no queda enfermedad metabólica activa. Me parece increíble. Entonces, ¿qué me espera ahora? El enfoque ortodoxo dice que debería seguir con las pastillas o sopesar la cirugía. ¿Puedo seguir con las pastillas? Sí, vida normal. Muchas gracias. Bien hecho, George. Te veo en un mes, ¿te parece? Muchas gracias. Genial, genial. Que no salte el contestador. Hola. Hola, cariño. Hola, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Los resultados son fantásticos. Dios mío. Sí. Feliz día de San Valentín. Felicidades. Se me ha olvidado comprarte una tarjeta, pero creo que... No digas chorradas. Creo que esta noticia es mejor que una tarjeta. Es un millón de veces mejor que una tarjetita. A mí la primavera me ha llegado antes de tiempo. George, qué buena noticia. Estoy limpio. Se ha ido, se ha ido por completo. Ya veo. Cuando informé de esto, sabía que te pondrías loco de contento. Es increíble. Vaya. Pues nada, mejor imposible. ¿Diga? Hola, soy yo. ¿Qué tal? Noticias fantásticas. Estoy limpio. La mejor noticia. Papá, qué alegría. Es fantástico. La mejor noticia que me podían dar. No te pongas a llorar, que si no, empiezo yo. Está bien. Está todo bien. Genial. En los últimos 12 meses me han diagnosticado de cáncer. Me han extirpado un tumor y me han dicho que si no hubiera tratado el cáncer que tenía, este me habría matado en un año. He hablado con los científicos que han creado los nuevos tratamientos dirigidos y he conocido al hombre que está detrás del avance oncológico más importante del siglo. Se curaron. Todos esos se han curado. Y ahora voy de nuevo de camino al hospital. Un viaje que me resulta familiar. Toca madrugar, pero esta vez para una ecografía que me hace mucha ilusión. es un sonido increíble. La verdad es que sí. La cabeza. Ahí tienes una toma perfecta de la cabeza. Vamos, pequeñín. Cuando este niño tenga tu edad y desde luego cuando tenga mi edad, los cánceres que hoy suponen una pena de muerte ya no lo serán. Lo afrontaremos más relajados. Esto avanza muy rápido. Estoy limpia. Es la mejor noticia que me podías haber dado. saber que puedo tirar adelante con este pequeñín y que ya no tendré que preocuparme por ti. Saber que vas a estar bien y a mi lado. Sí, al menos por ahora. Un día todos nos iremos. Sí, un día todos nos iremos. Te quiero. ¿Estás bien? Creo que tener cáncer es como atravesar un oscuro bosque y de repente, gracias a la medicación o a un tratamiento experimental, apareces en un claro del bosque. Los árboles han desaparecido y todo es perfecto. Puede que luego la cosa se vuelva a complicar y reaparezcan los árboles, pero ahora estoy en un agradable y soleado claro del bosque. He tenido mucha, mucha suerte. Me he beneficiado de los últimos avances científicos en un momento crucial de la historia de la investigación oncológica. Cuando vuelva mi cáncer, si vuelve, y al parecer no lo hará, habrá algo más. Seguro que habrá algo más. Un día voy a morir, pero no será de cáncer de piel. De eso estoy muy seguro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.